A uno de los modelos más queridos en Europa. Es un diseño que se siente fresco, juvenil. Cuando te subes a él, te transmite eso que ya te había comunicado con su diseño. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Manuela Vázquez y hoy vamos a conocer y a probar a uno de los modelos más queridos en Europa, principalmente en España y ni que hablar de México también. Con ustedes, nada más y nada menos que el modelo más pequeño de la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, el SEAT Ibiza 2023. Para México, la gama de Ibiza se compone de hasta cuatro diferentes versiones, siendo la versión FR la tope de gama. Y que recordemos, ese FR viene de Fórmula Racing. Además, la versión FR se diferencia de las demás, ya que llega solo en transmisión manual de cinco velocidades. Mientras que las otras tres versiones disponibles cuentan con la posibilidad de transmisión manual de cinco velocidades o Tiptronic de seis velocidades. Hoy vemos la versión Excellence, que es la que está justo debajo de la FR. Y eso sí, todas las versiones de Ibiza cuentan con mismo motor, un 1.6 litros de cuatro cilindros que desarrolla 110 caballos de potencia y 112 libras-pie de torque. Como también, todas las versiones cuentan con frenos de disco ventilados en la parte delantera y frenos de disco sólidos en la parte trasera. Los rines para la versión FR y para esta, que recordemos es la Excellence, son de 17 pulgadas. Pero para la versión de entrada, que la marca llama Reference, son de 15 pulgadas. Y para la que sigue de arriba, que la marca llama Style, son de 16 pulgadas. Las tres versiones de arriba cuentan con faros de niebla, las dos versiones de arriba cuentan con faros full LED y luces traseras en iluminación LED. En cuanto a más de desempeño de Ibiza, cuenta con suspensión delantera independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico, mientras que en la parte trasera encontramos eje semirrígido con muelles helicoidales. Y su dirección es electrohidráulica progresiva. Su consumo de combustible combinado está alrededor de los 18 kilómetros por litro, según los libros. Y en temas de seguridad, encontramos de serie para todas las versiones seis bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad, sistema Isofix e indicador de presión de neumáticos. El precio de Ibiza va desde los 313.900 pesos mexicanos hasta los 401.900 pesos mexicanos, lo que son unos 20.000 dólares americanos aproximadamente. Ibiza es una isla maravillosa. Ibiza es un hatch hecho y derecho. Tiene un largo total de 4 metros, tiene un ancho total de 1.78 metros y tiene un alto de 1.44 metros. Adicionalmente, tiene un... Ya me desconcentré yo con el mal chiste de ahorita. Tiene una distancia entre ejes de 2.5 metros. Y ya, vamos a la seriedad. Lo que a mí particularmente creo que más me gusta de su exterior son las líneas marcadas, las líneas limpias, pero con una fluidez en ellas. Es un diseño que se siente fresco, juvenil. Creo que le suma muchísimos puntos y es algo que también continúa en su interior. Y sí, en su interior nos encontramos con una cabina muy coherente a lo que ya vivimos en su exterior. ¿A qué me refiero? Tenemos líneas muy limpias. Es un diseño que se siente fresco, juvenil. Y particularmente debo de resaltar que así como ya vimos hace poco en Arona, tenemos materiales semiblandos, también tenemos materiales rígidos en diferentes superficies. Sí, sin embargo, las texturas y la selección de colores hacen que se vea bastante interesante y agradable esta cabina. Pero bueno, vamos a encender el auto para comenzar a ver en detalle cada uno de sus elementos. E inmediatamente le damos vida a nuestro Seat Ibiza. Y quiero comenzar con el volante. Es un volante que es multifunción, forrado en piel, de corte algo deportivo y no tenemos paletas a el volante, algo que sí me hubiera gustado. Lo que sí tenemos es que tenemos movimientos en profundidad y en altura, movimientos bastante generosos, lo cual se agradece bastante para encontrar tu posición de manejo óptima. Y quiero continuar con la pantalla de Infoentretenimiento. Una pantalla que para la versión FR es esta de serie, de 9.2 pulgadas. Y en esta versión es opcional. Y en las dos versiones de abajo tenemos una pantalla de 8.25 pulgadas. Todas las versiones, eso sí, son compatibles con Apple CarPlay y con Android Auto. De manera alámbrica, eso sí. Tenemos ahora salidas de puerto USB solo tipo C y también aquí hay una evolución. Tenemos cargador inalámbrico para celular, lo cual está muy bien. Continuando con la pantalla de Infoentretenimiento. También tiene conectividad Bluetooth, radio AM FM y no tenemos una cámara de reversa como tal. Tenemos acceso a un sensor trasero que se activa inmediatamente cuando comenzamos nuestra reversa. Y aquí nos va mostrando qué tan cerca o no está el objeto, pero no tenemos cámara. Creo que sí, no la quedaron debiendo. Ya que les mostré la palanca de cambios, tenemos la posibilidad de, por supuesto, llevarlo a parking, reversa, neutra, drive. Y también de manera deportiva hacer cambios manuales aquí en nuestra palanca de cambios. Cuando estemos en la prueba de manejo les hablo un poco más de esto. Particularmente me gusta llevarlo en Sport. Tenemos también un aire acondicionado automático de doble zona. Me gusta que nos dejaron las perillas y también accesos directos. Es un aire acondicionado muy intuitivo, enfría bastante bien. Continuando por esta área, tenemos un pequeño clúster digital en el centro donde vamos a poder tener información de viajes, de nuestro teléfono, también el estado del vehículo y también algunas asistencias como también a la media. Eso sí, de manera análoga, es decir, con aguja, nos dejaron revoluciones y velocidad. Y aquí tenemos temperatura y lo que es cómo va nuestro consumo de combustible. Continuando por aquí, materiales rígidos, prácticamente casi todo. Aquí esto sí es acolchado. Aquí tenemos tela, pero miren lo que les decía de la combinación de materiales. En general son materiales que están bien logrados y sobre todo las texturas, ¿sabes? Se combinan muy bien y hace que esta cabina se sienta bastante agradable. En cuanto al sistema de sonido, tenemos un sistema de sonido de seis bocinas y tenemos buenos espacios en las puertas. Tenemos, por supuesto, movimientos eléctricos para los cuatro vidrios y movimientos eléctricos para los retrovisores. También bloqueo para vidrios y también bloqueo para seguros directamente aquí en el centro. Me gusta que esté en el centro para que sea de mayor acceso, más bien de fácil acceso para ambos ocupantes aquí en la plaza delantera. Y para el freno de mano, tenemos un freno manual, no tenemos un freno electrónico. Creo que para la personalidad del auto sí le quedaría mejor un freno electrónico y así liberaríamos más espacio acá. Adicionalmente, tenemos dos espacios para portavasos algo limitados. Yo aquí tengo mi adaptador ya que mi cable USB-C lo perdí. Aquí tengo llaves de casa y tenemos un espacio aquí como para monedas también. Tenemos una salida de 12 volts y una guantera central que esta sí está bastante limitada. Es profunda más no amplia y esto aquí es algo acolchado. Aquí sí nos dieron un espacio un poco más grande, donde tenemos adicionalmente una doble altura. Pequeño el espacio, pero ahí está. Y también tenemos un espacio aquí como para portatarjeteros. En cuanto a los asientos, todos los asientos de Sea Divisa son forrados en tela. Una combinación de gris oscuro con gris claro. Y los dos asientos delanteros tienen movimientos manuales. Y algo que les va a encantar a muchos, tenemos quemacocos. Sí, señoras y señores, ¿eres team quemacocos o no? Y bueno, tenemos también iluminación independiente. Y creo que ahora hemos terminado con todo lo que tenemos aquí en la plaza delantera. Ahora que dicen si nos vamos a conocer la plaza trasera. Venga. Y en la segunda fila nos encontramos con mismo diseño, mismo lenguaje. Eso sí, tenemos un cambio en los materiales de la puerta, ya que es plástico rígido negro en su totalidad. Eso sí, tenemos buen espacio para almacenar elementos. Y hablando de espacio, para nadie es un secreto que en los hatchbacks, aquí no es su punto fuerte. Aquí no brillan. Sin embargo, tengamos en cuenta que esta máquina mide 4 metros de largo. Y aún así, tenemos un poco más de un puño con relación a mis rodillas. Les recuerdo, yo mido 1.72 y estoy en mi posición de manejo. Adicionalmente, puedo meter mis pies debajo. Y debo de mencionar que con relación a su competencia, por ejemplo, Mazda 2 mide exactamente lo mismo de largo. Mide 4 metros de largo. Y Suzuki Swift, por ejemplo, mide 3.8 metros, lo que son 20 centímetros menos. Datos importantes a tener en cuenta. Adicionalmente, tenemos aquí un túnel bastante pronunciado, lo cual va a hacer que quizás la persona que viaje aquí en el centro no viaje tan cómoda. Eso sí, vamos a viajar de manera segura porque tenemos los tres apoyacabezas y, por supuesto, los tres cinturones. No tenemos salidas de aire acondicionado, tampoco de puerto USB, ni tipo A, ni tipo C. Eso sí, vamos a tener portarevisteros. Y también nos quedaron debiendo un apoyabrazo central y agarraderas y ganchos de sujeción. Como también alguna iluminación independiente aquí en la plaza trasera. Pero bueno, ahora sí, vamos a conocer la cajuela y de ahí a lo mejor de cada video, a manejarlo. Su cajuela tiene una capacidad de 355 litros, lo cual es exactamente lo mismo que tiene Suzuki, Baleno y también Kia Rio. Eso sí, estos tres están arriba, por ejemplo, de Mazda 2 y también de Suzuki Swift en cuanto a la capacidad acá en la cajuela. Tenemos ganchos de sujeción, iluminación acá en la cajuela y también vamos a poder abatir los asientos y así tener mayor espacio para almacenar algunos elementos. También en la parte baja tenemos una llanta de refacción, algo que definitivamente se agradece en nuestros países latinoamericanos. Y tenemos esta bandeja que va a proteger nuestros elementos del sol y la visual de los demás. Pero bueno, ahora sí, lo mejor de cada video. Vámonos a probarlo, venga. Y sensaciones de manejo de este Seat Ibiza. Lo primero que quiero resaltar es que su manejo es completamente coherente a lo que vimos en su exterior y en su interior. ¿A qué me refiero? Hubo un par de palabras que mencioné, que era lineal, fluido, juvenil. Y creo que el manejo es eso también. Y me gusta mucho cuando un auto es coherente en su exterior, en su interior y cuando te subes a él, te transmite eso que ya te había comunicado con su diseño. Y eso lo vivimos aquí porque es un manejo bastante fluido, bastante llevadero, lo cual me puede hacer pensar en esa palabra de juvenil y fresco. A veces es muy llevadero, es muy amigable y creo que en eso gana muchísimos puntos. No solamente porque su motor lo hace bien, ojo, no es el más rápido, tampoco busca ser el más rápido. Hace aceleraciones de 0 a 100 kilómetros por hora en 10.5 segundos. Incluso puede ser bastante más dependiendo de la altura con relación a el nivel del mar. Sin embargo, es un auto que en la ciudad fluye muy bien en el tráfico. Es fácil de maniobrar en el tráfico gracias también a sus dimensiones. Recordemos que tiene solamente 4 metros de largo. Es muy compacto y es también muy angosto. 1.78 metros de ancho, lo cual hace que sea muy cómodo convivir con él en el tráfico. Y cuando sales a carretera, es un auto que puede ser bastante ágil también. El motor no te queda de ver. Y cuando lo llevas al modo Sport, ahorita vamos a darle un par de aceleroncitos por aquí, cuando se libera el tráfico de la bella ciudad de México. Pero bueno, hablando de tráfico mientras tanto. Es un auto que se siente cómodo. Vuelve y repito, amigable y te transmite bien en el volante. Es un volante que es asistido, sí. Sin embargo, entendiendo también la personalidad del auto. Y para lo que está hecho este auto, que no es un auto que quieres que te transmita todo lo que está pasando en el suelo, pues está bastante agradable el volante. El asiento es un asiento suave. Quizás cuando va a hacer mucho calor, sí es un asiento que se tarda en perder temperatura. Pero no es como esos asientos que son de pieles sintéticas que te queman cuando te subes a ellos, este no te va a quemar, pero sí va a estar caliente y se va a tardar en perder la temperatura. Sin embargo, tienes un muy buen aire acondicionado que enfría muy bien y muy rápido. En cuanto a comunicación con el exterior, no tengo puntos ciegos. La posición de manejo es bastante agradable. El sistema de sonido, debo de mencionarlo. Porque, a ver, es un sistema de sonido que no es premium, pero lo hace casi que como algunos premium, por ahí, ¿eh? Muy bien, creo que eso es de lo que más me ha sorprendido. Y con lo que me quedo es con su manejo. Voy a cortar aquí, voy a hacer uso de la magia del cine para que se despegue esto un poquito y le podamos pegar un acelerón y ahí sí nos despedimos. Venga. Bueno, y ahora sí, gracias a la magia del cine, vamos a cambiar a manual y vamos a acelerar un poco. Vamos a sentir cómo desarrolla esta máquina. A ver, vuelvo y repito, no es la aceleración más alegre, pero no defrauda. Empuja lo suficiente. Esto es más que suficiente para un auto que no busca ser deportivo. Se siente ágil. Recordemos que es bien liviano también. Y la transmisión no es la más rápida, pero entendiendo el auto, está más que suficiente. La suspensión absorbe bien las imperfecciones, se siente cómodo para el día a día en general. Creo que es una opción bien interesante, sobre todo si lo vas a utilizar mucho tiempo en la ciudad. Y hablando de opciones interesantes, si tú me preguntas, Manu, ¿con qué versión te quedarías? Me quedaría con esta versión, pero con su transmisión manual. Porque creo que tener esa transmisión manual te va a hacer compenetrarte muchísimo más con tu SEAT Ibiza. Sin embargo, si eres una persona que lo va a utilizar mucho en la ciudad, principalmente en el tráfico, sí es más cómodo tener esta automática. Pero bueno, cuéntame tú cómo viste este SEAT Ibiza. ¿Qué tal? ¿Te gustó o no te gustó? Cuéntame, te leo y espero verlos en un próximo video. Les dejo un besote. Los quiero. Bye. Y ya sabes que esto no se acaba tan rápido. Para quienes son nuevos en el canal, en esta sección hablamos de los peros o las cosas por mejorar. ¿Qué le veo al auto que acabamos de reseñar? En este caso, son básicamente dos. La primera es una austeridad que le siento en la plaza trasera. Es una plaza trasera que está mejor de lo que me esperaba en cuanto a habitabilidad. Sin embargo, en cuanto a amenidades, creo que sí nos quedan debiendo. No tenemos ni salidas de aire acondicionado, tampoco tenemos puertos USB de ningún tipo, no tenemos agarraderas, tampoco tenemos apoyabrazos centrales. Entonces, eso creo que podría mejorar. Y el segundo, pero se trata de que no tenemos una cámara de reversa. Y por lo que hay en su competencia directa, creo que ahí sí nos queda debiendo. De resto, creo que es una gran opción. Me quedo con su manejo. Es un manejo muy agradable. Una suspensión que absorbe bien, pero que logra transmitir buenas sensaciones a el volante, que es preciso, que es ágil. Me gustó muchísimo, sobre todo, cómo se comporta la suspensión, el chasis en general. El motor lo hace bien, pero me quedo con su suspensión y con su chasis. Pero bueno, cuéntame tú cómo lo viste. Ahora sí me despido y espero verlos en un próximo video. Besote. Bye.